Hola amores, bienvenidos de más al canal. Yo soy Rianel, para si no me conozcáis, si eres nuevo o nueva por aquí, te invito a que te suscribas en el botón rojo de tu derecha, así no te pierdas ningún vídeo más. El vídeo de hoy es sobre un haul de primavera. Son algunas cosas que me compré, porque se supone que tengo que viajar, aunque la cosa está como que un poco complicada, pero ya veremos. Entonces fui a H&M y fui también a Zara para comprarme algunas cosas, entonces pues os voy a enseñar esas cosas y os voy a también a modelar, enseñaré cómo me queda y demás. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar con el vídeo. Empezando con Zara, encontré ese vestido tan bonito, precioso. Es un vestido corto, súper súper veraniego y lo más importante es que es rojo, que rojo es mi color favorito del mundo. Como estáis viendo, esa es la parte de atrás, tiene una apertura aquí detrás, ok, y esa es la parte de delante. En la parte de delante está todo cerrado y demás y me gusta mucho porque la parte de aquí tiene como que un estilo, ya lo veréis cuando me lo pruebe. Los tirantes son bastante femeninos y eso me gusta mucho. Entonces sí, la parte de detrás me gusta bastante porque está abierto, es como que un escote abierto y sabes que no vas a pasar calor, vas a transpirar bien. Y también la tela es bastante veraniega, bueno, o primaveral, como lo queráis llamar. La talla del vestido es la talla M. Honestamente no sé si voy a caber o no porque no me probé la ropa en la tienda y he subido dos tallas. Entonces yo no sé si me va a entrar o no. Creo que sí porque la parte de aquí atrás tiene como que una goma, entonces puedo entrar aquí y como también tiene esas cuerdas, pues puedo atarlo. Así que creo que me va a llegar muy bien. Así que esa ha sido la primera prenda. Pasamos a la siguiente prenda y es este vestido del Zara. Y la parte de adelante se mira así. La talla de ese vestido es la M también. De hecho, ese vestido tiene la talla XS, la S y la M. Quería coger la S pero no estaba muy segura. Así que me cogí la M. Tampoco la he probado, vais a ver cómo me queda. La parte de adelante tiene como que ese lajito aquí, ese estilo así. Y es un vestido normal y corriente. La parte de abajo es todo recto. La espalda la tiene de esta forma. O sea, ese vestido no tiene misterio alguno. Me gusta la parte de abajo que tiene como que un poco de volante. Es un vestido bastante primaveral. Entonces, pues como que me gusta mucho. El color me gusta. La tela también está bastante bien, que es una tela pues primaveral, veraniega, en el que puedes transpirar bien y no pasas calor, ¿ok? Bueno, chicas, la talla que cogí es la M. Creo que me queda un poco grande porque esto sobra bastante y por lo cual el sujetador se me ve en la parte de detrás. Ok, debería ser un poco más subido. Así que yo creo que debería coger la talla S porque está como que un poco... Siento que me va bien para el verano y demás porque está bastante suelto y no tiene que estar apretado. Pero tendré que ajustar lo que son las mangas porque si no, el sujetador se me va a estar viendo la parte de detrás y como que no es plan. Así que sí, me gusta el vestido. Me lo voy a quedar. Pienso que es bonito. Así que ya, dejadme en los comentarios qué pensáis. Pasamos ahora a H&M y lo primero que me cogí en H&M es esta falda de aquí. Es una falda que tiene dos aperturas en la parte de delante, ¿ok? Como ustedes tienen esas dos aperturas. Me ha parecido bastante sencilla, bastante veraniega, que no vas a pasar calor si necesitas algo para bajar rápido, para ir a la playa o lo que sea, o tomar algo con las amigas. Es una falda perfecta. O sea, el misterio con esa falda es que la vi, estaba en rebajas, costaba como unos 13, 12,95, 13 euros. Y era la última que quedaba y dije, ¿qué talla es? Y era la 38. Y yo tipo, oh my god, yo uso la 34, ¿sabes? Ni siquiera 36. Y dije, bueno, me la voy a probar y si no, pues voy a que me la ajusten al sastre. Cuando probé esa falda, me llegó y dije, ¿eh? O sea, ¿qué está pasando aquí? Y sí, me llegó la falda 38. O sea, es cuando me di cuenta de que había subido ya dos tallas y no me gustó. Así que voy a empezar a hacer el reporte. Pero la cogí igual porque me parece bastante ponible, se puede decir. Que la voy a utilizar muchísimo ese verano. Y sí, es la primera cosa de H&M. En H&M también me cogí este vestido de aquí. Es un vestido gris. No tiene ni un misterio. La parte de arriba es como una camiseta, ¿ok? Y la parte de abajo, las carreras tienen como que esto de aquí que se estira. ¿Sabes? Por si quieres que sea más corto, más largo. Y se mira así. La talla que cogí aquí es la talla M. Esto tenía bastante misterio porque tiene talla XXS, XS, S, M y L. Entonces yo quería coger la S y dije, Grenell, has cogido un poco de kilo. Entonces pues me cogí la M y sí, se estira bastante de hecho. Yo creo que voy a dejar aquí, ¿sabes? No sé si me quedará muy grande, muy pequeño, no sé. Ya os lo diré. Entonces pues me lo probaré y luego os enseño. Y luego está este vestido de aquí. Lo puedes subir si quieres o simplemente puedes bajarlo y que se quede más o menos así. Entonces yo honestamente no sé cómo lo voy a llevar, si lo voy a llevar así o no. Pienso que yo lo llevaré bastante bajado porque siento que es demasiado largo. O sea, siento que es demasiado corto. Y así es como queda. No sé, me gusta. Es un vestido normal y corriente que puedes llevar al diario y demás. Así que sí, así está el vestido. Pienso que es un vestido bastante fácil de llevar, como estáis diciendo. Lo pones en verano y ya estaría. Y si quieres bajarlo, pues lo puedes bajar más. No sé, ¿qué os parece? Otra de las cosas de las que me enamoré fue de esta chaqueta de aquí, por favor. Es una chaqueta americana que es bastante ponible, ¿sabes? Y me gustó mucho por esas noches de verano en el que te vas a sentir antes y no sabes cómo acabarás la noche. Y ya al final hace un poco de fresco, pues te lo pones y demás. O si tienes una entrevista de trabajo o lo que sea. Yo no soy muy de rayas, pero no sé, me gustan las americanas. Así que pues por eso la cogí. Me gusta la parte de aquí arriba. Bueno, les enseñaré como más o menos cómo queda. La tela es como que de verano, ¿sabes? No es una tela bastante gruesa, por lo tanto no pasarás calor. Bueno, amores, así se ve la chaqueta. Pongo eso aquí porque no llevo nada debajo. Tiene solamente un botón. No sé, me parece bastante elegante. Me gusta mucho. La parte de atrás se mira así. No sé, dejad en los comentarios qué os parece la chaqueta. Sobre las mangas, las puedes estirar si quieres o las puedes doblar. Ok. Otro de los vestidos que más me gustaron de H&M fue este vestido de aquí. Es básicamente mi estilo porque me gustan los vestidos que tienen como que mangas cortas, que tienen un poco de escote y luego como que están sueltos. Me hubiese gustado que ese vestido fuese largo, pero desafortunadamente no. Es cortos de aquí a aquí. Llega por encima de las rodillas. Este vestido cogí la talla 36. Tenía que haber cogido la 36, pero es que la 30 la veía enorme y decía, Arianel, has cogido peso, pero creo que eso está muy grande. Seguro que te sobra o simplemente yo no quería coger esta talla porque me niego a utilizar esta talla por ahora. Entonces es ese vestido bastante veraniego. Me gustó mucho que sea negro porque así lo puedo llevar con cualquier cosa. Y las flores estas, no sé, me parece un vestido bastante bonito. Y el negro también es uno de mis colores favoritos, aparte del rojo. Bueno, amores, este creo que es mi favorito de todos. Pienso que la parte de aquí me coge bastante bien y luego está todo completamente suelto. Siento que he acertado bien con la talla. Como está ya no tiene las mangas aquí, puedes remangártelas. Si quieres puedes ponerlo así, puedes ponerla así, como tú quieras. O sea, me encanta ese vestido. Pienso que es uno de mis favoritos. Es súper, súper veraniego. Y la parte de detrás, el sujetador no se me ve. Lo pudo bajar y no se ve, ¿sabes? Así que me es súper, súper encanta. Mira cómo queda, es súper, súper bonito. No sé, lo puedes poner con las sandalias, con unos tacones pequeños. Y no sé, es precioso. Me es súper, súper encanta. Así que un 10 a este vestido. Otro de los vestidos que me cogí es este de aquí. Como estáis viendo, es un vestido, bueno, corto también. La parte de aquí tiene como que un escote. Tiene botones en toda la parte de aquí. Me parece bastante bonito. Es muy disponible y demás. La parte de detrás es normal y corriente. No tiene misterio alguno. Como estáis viendo, es así. Es un vestido recto y demás. Me parece bastante bonito para, no sé, para primavera. Para las noches esas en las que quieres ir a cenar o vas paseando y lo que sea. Me gustan mucho las mangas como que dan, ¿veis? Más o menos así, que no vas a pasar calor y demás. Y la tela es bastante veraniega. Que no pasas calor tampoco. Y como estáis viendo en la parte de aquí, es un vestido normal. Y es súper corto y llega hasta encima de las rodillas. Me gusta muchísimo ese vestido. Y la verdad es que siento que he acertado bastante con él. Yo soy una persona que está muy enamorada de los vaqueros de la tela jean. Y me encanta esa tela. Entonces encontré este vestido de aquí. Que es como el primer vestido. Bueno, que es como este vestido de aquí. Y ese vestido se mira así. Me gusta mucho la parte del escote. Me encantan los vestidos que tienen el escote. Pero que tienen mangas. Como estas jean tienen mangas. Y tiene ese escote recto. Que suele quedar bastante sexy. Y la parte de abajo como que es así. Es un vestido que queda por encima de las rodillas. Que te lo puedes poner. Ya están con sandalias. Si quieres ir, no sé, pasear. O digamos, depende de donde vayas. Puedes ponerte con tacones finos. Y no sé, me pareció bastante ponible. Muy bonito. No sé. Déjamelo comentar a los que os parece. A mí, honestamente, me gusta mucho. La talla que cogí de esa es la 38. Esa sí que cogí la 38. Porque la 36 la veía muy, muy, muy pequeña. Y también cogí la 36 de este vestido. Otra de las cosas que cogí fue ese crop top. Me gustó mucho lo que ponía ahí. Y como estoy empezando a entrenar. Pues me pareció muy bonito para llevarlo por encima. Cuando voy a entrenar. O simplemente ponerlo con la falda rosa. Me ha parecido que es muy, muy bonito. Y creo que lo pondré mucho este verano. Me gustó mucho. La talla de ese crop top es la M. Y en verdad no tiene mucho misterio. Me gustó porque por lo que ponía en verdad. Y ese estaba en rebajas. Y me costó como unos 3 euros. Y por último y no menos importante. Nos encontramos con esta camisa jersey. Tiene la tela de jersey. Pero la parte de aquí es como camisa. Me ha gustado mucho porque es un poco transparente en verdad. ¿Vale? Es un poco transparente. Pero tiene botones. Es decir, tú puedes abrocharte o no. Dependiendo de dónde quieres ir. Te lo puedes poner de forma formal. O si no, pues nada. Y también es bonito para el verano. Por la noche se hace fresco. Y es de mangas largas. Es bastante corto. Creo que me lo pondré con algo tiro alto. O lo que sea. Me ha gustado bastante en verdad. Creo que la tela es una tela con la que puedes transpirar. Y sí, amores. Eso ha sido todo. Lo del haul. De las cosas que me he comprado en ACM. La tela es como un jersey en verdad. Porque se estira bastante. Y eso es algo que me gusta mucho. Y así es como se mira. Y sí, amores. Eso ha sido todo lo que me he comprado en ACM y en Zara. En Zara no me he comprado muchas cosas. Déjame en los comentarios qué piensas del haul. Qué es lo que más te ha gustado. Qué crees que me queda mejor. Qué no. Y bueno, gracias a todos por ver el video. Si tienes alguna duda de alguna prenda que quieres saber un poquito más. Déjame también en los comentarios. Que yo encantada de responderos. Sabéis que os quiero mucho. Muchas gracias por el apoyo que me brindáis cada día. En verdad, nos merezco. Sois lo mejor. Y nada, nos mando millones de besos. Estoy donde estéis. Y hasta el próximo video. No te olvides de darle like y suscribirte. Bye.